¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día desde India. Mira, estamos en Agra, por allá va una vaquita caminando y yo quiero ir a un salón para que nos hagamos un masaje de cuero cabelludo indio porque pues esa es la especialidad de aquí masajear tu cabellito con aceite, así que acompáñenme en este vídeo, ya estoy llegando, está cerca y estoy segura de que va a ser un tratamiento finísimo. Ok, voy a prepararme para el masaje de cabello, véanlo en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video. Guau, ya está dedicada a separar el cabello y ponerle el aceite. Está meticulosa, me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Están matando, ¿eh? ¡Vamos a dormir! ¡Está bien vestido! ¡Vamos a dormir! ¿Hacía un momento ¿? ¡Es que nos dejan las manos? ¡Vamos a la mano! ¡Ay sí, eso necesita! Está súper. Aquí hay gente de Perú, si no me equivoco. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En la crema, ¿qué dice? No. No, no, no. No, no. C8. Es un guau. Mami, ¿tienes hambre? No. Yo tampoco. Nada. Creo que tampoco quiero hacer nada. Tampoco. Entonces vamos a comer si es una ventana de vida. ¿Cuál es? No hay nada. No es mi caso, yo sí tengo hambre. Entonces vamos al café, si es. Sí. Yo quiero una papita frita. Yo también quiero papita frita. Claro, una vación. ¿Puedes querer estar bien? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Primera vez que me hacen masaje con esta maquinita! ¡Está más bueno! ¡Hace que vibre su mano! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.